Un proveedor del PRI, involucrado en una campaña Ciudad de México, el dueño de la empresa que fue la principal proveedora de la campaña de José Antonio Mitt, también es propietario de la firma que pagó para promocionar noticias falsas contra Ricardo Anaya, ex-candidato de la coalición por México al Frente, durante el pasado proceso electoral, señala un artículo publicado por el sitio digital Animal Político. Sergio Jesús Zaragoza Cicre es dueño de Cicre, Gepis, Celaya y asociados a C. La empresa que pagó a Google y Facebook $3.526.000 para promocionar dos videos y una noticia falsa contra Ricardo Anaya, según una investigación del INE, pero también es accionista de Aldea Digital Zappi, CV, la proveedora número uno del PRI durante la campaña que cobró $88.774.000 o el 34% del gasto total de Mitt, según consta en las actas constitutivas de las dos compañías. Los contratos de Aldea Digital con el equipo de Mitt fueron por realizar propaganda exhibida en Internet, y otros servicios de administración de sitio web oficial, según consta en el informe de fiscalización de la autoridad electoral. El pasado 17 de julio, el INE determinó no interponer ninguna sanción por las noticias falsas, así lavaron dinero Ricardo Anaya, y su presta nombre es Manuel Barrero y lavado de dinero Ricardo Anaya, difundidas contra el panista, porque no encontró vínculo entre la empresa que pagó la promoción de las publicaciones, en Google y Facebook, y algún partido político. En la investigación, el INE comprobó que Sergio Jesús Zaragoza Cicre y la empresa Cicre, Gepis, Celaya y asociados a C, pagaron $3.526.000 para promocionar vídeos, y una noticia falsa contra Ricardo Anaya, pero como las plataformas no recibieron el pago por parte de un partido, el Instituto decidió de continuar la investigación. Animal Político contactó el domingo 2 de septiembre a Sergio Jesús Zaragoza Cicre, pero evitó dar un posicionamiento y después de dos minutos de intercambio, terminó la llamada. La empresa que usted tiene, Cicre, Gepis, Celaya y asociados a Pagó las notas falsas contra Anaya. ¿Lo incluyó en el cobro a la campaña de Mead? Guión, se le preguntó al empresario. Le ruego que revise el asunto en el INE. El asunto está en litigio. Cualquier cosa que me vaya a preguntar del asunto está ahí y es público. Estoy con mi familia. Es todo lo que le puedo decir, y finalizó la llamada. La campaña negra durante la intercampaña electoral circularon un vídeo, y una nota que aparecían en Facebook y en la dirección www.tmexicanpost.mx, actualmente deshabilitada. Los casos fueron denunciados por el PAN ante el INE, pero el instituto, pese a confirmar que los pagos los hizo la empresa Cicre, Gepis, Celaya y asociados a C. y el empresario Sergio Zaragoza, no encontró vínculo con un partido político. La resolución del expediente INE-QCOFUTF-40-2018, en el que se aborda la nota lavado de dinero Ricardo Anaya, indica que se comprobó que Google recibió 585 mil pesos por parte de la empresa de Zaragoza Cicre, aunque ésta lo haya negado. Pero el INE no pudo confirmar que algún partido la hubiera contratado, y por tanto no se podía trazar una línea de investigación de que el origen del recurso con el que se pagó la misma fuera proporcionado por un ente político. Además, cita la resolución del INE, ninguno de los accionistas de la compañía tenía vínculo alguno en la actualidad con algún ente político o candidato, y la nota no constituye propaganda político o electoral, sino un ejercicio periodístico y por tal motivo no se puede considerar como un acto anticipado de campaña. Por lo tanto, no hubo sanción para ningún partido político por la promoción de esas noticias falsas. El INE tampoco encontró vínculo entre un partido político, y el video así lavaron dinero Ricardo Anaya y su presta nombre es Manuel Barreiro, que se difundió y promocionó en Facebook entre el 8 de noviembre de 2017, y el 31 de marzo de 2018, y de nuevo del 1 al 11 de marzo de 2018. PSI confirmó que Sergio Zaragoza Cicre pagó 150.274 dólares 3 millones de pesos, al tipo de cambio de 20 pesos, por su promoción, según se informa en la resolución INE barra Kukofu TF barra 33 barra 2018. PlayStation 1